Soy Jorge Ángel Maldonado Reséndiz, chef instructor de la Licenciatura en Gastronomía de la UAP. Estaré impartiendo el curso Bases y Técnicas Culinarias 1. El objetivo de este curso es conocer, desarrollar y aplicar las técnicas básicas de la gastronomía. Además, aprenderá a manipular el equipo y herramientas de trabajo de la cocina, y que en conjunto le servirá como fundamentos para cursos gastrónomos posteriores. En este curso se verán las bases, las técnicas y términos de la gastronomía. Es de suma importancia tener estos conocimientos ya que es el inicio para tener unas buenas costumbres culinarias y otorgar facilidad para desarrollar cocinas más avanzadas. Es el cimiento del arte culinario. Los invito a que se inscriban a este curso si son personas a las cuales les gusta cocinar o les gusta comer bien. Aquí podrán obtener los conocimientos esenciales de la gastronomía y poder llevarlos a sus hogares o negocios. Gracias. 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 Gracias.